Pero en la versión de Fiesta Tropical, bailamos una cumbia con sabor a Colombia, cumbias en Puesana, cumbias en Puesana, venga Estas son las cumbias que me gustan mucho porque están marcaditas con sentimiento y sabor, la clásica es en Puesana, venga, agarra a su pareja Margini de la Providencia, venga, ropa El bola de Guajimalpa, el sonido Cobadonga, hermanos de Aranjo y de Jonathan ¿Cómo? Dale a Borito, mamarrumba Es como en California Víctor Pérez Jr. Sonido zodanámico Familia Rodríguez Núñez Simplemente Simplemente Otro nivel Vamos delegación, vamos Siete desafuegos en algo, profesor Simplemente Otro nivel Ahora mi gente de California Chile Toño Pacondo, el Internacional Vamos a bailar También su esposa, Luis de Tarasquillo, siempre Me llegaron los exóticos, cabezas y la gente de Dallas Miexas Ay, con quién Se llama la San Puesana Para ti Buenas noches Los vagabundos Santo Domingo Coloacán José López Simplemente Otro nivel Para Luis Fernando Venga, venga El sonido guarapero Y baila en casa, eh Venga Y esta calidad es de la capilla de Cusinapas El sonido joven con la experiencia de los martes Estás en el lugar correcto Estás en solidarios.net Y con el sonido de llamada de deseo Sonidos campeones San Juan De Mamatla Es Simplemente Otro nivel Solo me acaso Señor Vix La campanita de Vivi Nolman Sonido a la Roca y Alejandra Es Simplemente Otro nivel Cusinapas Llegó la familia Varela Colonia Tijomán Santa Norte, Ciudad de México Ándele Paco Pacorro Ándele Y en Dubas de San Juanico Ándele Núas La familia Barroche El Núla de Guatimalpa Sonido cubadón Cáles Manos Taranjo Ándele Yolanda Cáles Manos Taranjo Báilele Báilele Ándele Javier y Dulce Santiago Salazar Saludos a la familia Galindo Martínez Desde Tlantiacapan Morelos Saludos Chirita Desde Tototepe Guerrero Ándele Sonido a la Roca de parte de la Rubia Ese sabor Chévere 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 Chiqui Chévere 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 Y se fue Escuchar Alto Luco Es Escuchar Buena Música Buena Música El sabor de tamarindo Se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone A gozar de muchas cosas Descarga la aplicación Sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net